¡Auah! ¡Venga, en otra dirección! ¡Auah! ¡Auah! ¡Por la lluvia en el centro superior! ¡Por la lluvia en la venta de la sol! ¡Por el pueblo y el nuevo nación! ¡Auah! ¡Auah! La vida hay que acelerar hoy Y si la mano no tuve mi pasión, un arco a la imaginación, sin tener que pedir perdón. Hay que salir de la puerta interior, larga la piña en otra dirección. No se muertes en un ser superior, poder el cuerpo y la pobre acción. Para la vida hay que hacerle el amor, sin drama ni de ocultación. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Para la vida hay que hacerle el amor, sin drama ni de ocultación. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Y en lugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!